para todas las mamás del mundo. Madrecita le vengo a cantar estos versos de amor maternal para usted flores y mañanitos en su día le vengo a becar. Cada verso de esta canción lleva sangre de mi corazón de lo que usted sembró y cosechó hoy le brindo en esta canción. Un cariño la vida me dio a pesar de lo que usted supió que en el mundo me abandonó Madrecita sagrado es su amor se sacrificó mucho por mí sufrió mucho por verme feliz y a pesar de que su alma lloraba yo que siempre la vi sonreír Un rosal el flores le dedicó y mi pecho estos versos de amor mucha felicidad le deseamos el rosal con sus flores y yo y miamar esa pero otra canción para to las manecitas ya llegaron la vida ya llegaron ya llegaron las manecitas Gracias.